Son un montón de pymes por suerte las que podemos venir acompañando, de hecho ya lo estamos haciendo desde el año pasado en el marco de un programa que se llama Gestión Empresarial, venimos dictando y desarrollando capacitaciones con asistencia técnica, en particular esta es la tercera edición de Planificación y Costos, tercera edición también de Marketing y Comunicación y la segunda de Triple Impacto, más todas las acciones que se vienen haciendo en el marco del programa de Laboratorio de Sabores y el sello de calidad de la provincia de Tierra del Fuego. Todas las asistencias tienen la particularidad de convocar a los actores productivos para una capacitación virtual, la que en principio se introduce con los conceptos que luego se van a trabajar en el marco de la asistencia y esas asistencias técnicas se dan de manera bien puntual para responder a las necesidades que va teniendo cada emprendedor. ¿Qué significa esto? Que en función de las temáticas o los ejes que se plantean, el emprendedor postula cuál es la meta o el objetivo que quiere alcanzar durante el periodo de desarrollo de esas asistencias técnicas. El periodo de las asistencias técnicas es como bien variable en Planificación y Costos y Marketing y Comunicación, generalmente son asistencias de entre dos y tres meses, mientras que Triple Impacto, por la cantidad de temáticas que ocupa, la asistencia técnica es de seis meses. En el caso del Laboratorio de Sabores, que es un programa de Nación, del Ministerio de Agricultura de Nación, junto con Procal, tenemos la posibilidad de participar. Tiene como eje la innovación abierta, principalmente apuntando al desarrollo de productos agroalimentarios, que las empresas que participan, gastronómicas, inclusive chef, restaurante, no solamente se capacitan, sino que se asisten técnicamente y la próxima etapa es el desarrollo de productos y la prueba de estos productos en el mercado para ver qué potencialidades de comercialización tiene, incluso que se requiere para registrar esos productos. Y en el caso de Sello de Calidad, que es una herramienta de certificación de calidad, de implementación de sistemas de gestión, que tiene la provincia de Tierra del Fuego desde hace 10 años, venimos trabajando ya desde 8 meses hacia atrás a la fecha en asistir a un grupo de empresas, 10 en particular, a que implementen este sistema de gestión. De hecho, durante este mes de junio se van a estar dando las auditorías de certificación, que eso implica que las empresas son evaluadas, les hacen una auditoría de tercera parte para ver si cumplen o no cumplen con los protocolos establecidos y poder contar de esa manera con el sello de calidad de la provincia. Son bastantes las acciones de asistencia técnica que siempre apuntan a dar respuesta a los emprendedores. Ya lo hicimos el año pasado, tenemos la posibilidad y la oportunidad de desarrollarlos este año porque hay una gran demanda de asistencia y acompañamiento más allá de la asistencia financiera que se da con las diferentes líneas que se tienen en el marco del programa Progreso.